Bienvenidos a un nuevo directo de Rise to World, vamos a comenzar temporada, vale He estado esperando para iniciar sesión hasta ahora, o sea que vamos a ir al lío A ver como comenzamos, voy a comprobar que se escucha bien mientras que va abriendo el juego Vale Voy a subirle un poquito el volumen Vosotros mandáis, vale, si lo escucháis bajo, avisadme Vale, yo pienso que si vaya Confirmarme el tema del audio Y nada, bueno, campaña, la primera vez que juego esta campaña, vale Voy a ver si puedo subir un pelín Vale, ahí, ahí lo vamos a dejar Campaña Anillos de Poder, Reyes de los Hombres, vale El territorio que he elegido para comenzar es este de aquí Y Sengar, no disponible No sé si tirar para Dry Law Mingirra, yo creo que tendría bastante zona Lo que pasa es que si empieza una guerra me pillaría Como un poco entremedia, ¿no? A fin y a cabo Y he visto que me han escrito gente para unirme a una comunidad Por esta zona Estoy en un dilema, eh Erin Bourne, si pillo aquí Venga, va, voy para aquí o qué Confirmar Se escucha bien He tocado un poquito del audio, vale O sea que confirmarme Si se escucha mejor ahora Y nada, pues vamos a empezar Hoy llevo agua, vale O sea, hoy no llevo bebida energética Porque si no Me va a dar un ataque al corazón Tanta bebida energética Tantos directos aquí Echando horas A ver que nos cargue La verdad es que tenía ganas de empezar Yo creo que hemos empezado bien Conjunto de objetos especiales Cuchilla única Cuchilla afilada Tengo una tarea Para completar Y tenemos por aquí algunos packs Esto vamos a mirarlo lo primero Pase de temporada Bueno, esta si me interesa, vale O sea, que lo pillaré ahora El pack típico Otro pack típico Otro pack Bastante interesante Este Descuento diario Nos va a dar esta mierda Que no sé qué es Paquetes temporales Nada Absolutamente nada Cola de construcción Beneficios periódicos Y gemas A lo mejor si cae algo Caerá a este Y caerá a este No lo confirmo, vale O sea, todavía no lo voy a confirmar Ya lo veréis He tocado unirme a una comunidad Uh, aquí hay gente que ya va Va bien Clasificación Vale, nunca he jugado esta temporada Vale, o sea que Para mí es nuevo Nuevo esto A ver Que tenemos por aquí Nivel 7 Producción alta Hollow Este me suena Este me suena Este tío Es de home Y creo que esta es la comunidad Que me ha invitado Creo que estos son los que me han invitado A jugar con ellos Hola Estamos en directo Sultemos de la temporada Vale Y a ver que Que tengo yo por aquí Está Fire Fire Bueno, este tipo de Fire Y vamos a ver Que es lo que nos dan Reclamo La actualización se ha completado Vale Que es lo que nos han dado de Legolas Tendría que mirarlo A ver si hay algún cambio importante En Legolas ¿Alguno lo ha mirado? ¿Alguno ha visto algo? Agua, te va a dar algo en pleno directo Sí, sí Es verdad No, no A ver A ver Como mucho me tomo Una bebida energética O sea No os penséis que estoy todo el día A todas horas tomándome bebidas energéticas Solo me tomo una Una al día Como mucho Os digo como mucho Y no es bebida energética tampoco ¿Estás en PBE? No, no es PBE Esto es la temporada ya ¿Cuándo pondrás tu código? Lo he pedido, ¿vale? O sea que darme tiempo Espero que me contesten Entre hoy y mañana Estoy Ya le he escrito Estoy esperando la respuesta ¿Vale? Para que me den el código Ayer echaste 5 horitas directo Aquí estamos otra vez Eso, eso Ahí Os quiero ver por aquí también Empezaremos con algún objeto interesante No Esto lo vamos a hacer en directo ¿Vale? Y luego lo recortaré Y lo subiré Como un vídeo aparte O sea que Lo haremos Lo haremos luego, ¿vale? Para que lo veáis O eso O lo hago fuera de cámara Ya me decantaré Vale Si habéis visto el reel Que he hecho O sea que os recomiendo Que os lo miréis Mi carpeta está ahora mismo Así, ¿vale? O sea, literalmente Y tengo pensado Un par de cositas Para empezar A ver cómo lo hago A ver cómo lo hago ahora Para montar todo esto La reliquia me deja En el nivel 20 Vale, perfecto Esto es interesante saberlo Em... Le tendría que meter ¿Con qué tropa voy a empezar? Eso es lo primero Estoy Que no estoy ¿Vale, chicos? O sea que Paciencia Esto es mucho, mucho jaleo ¿Qué ha pasado con las barracas? Ah, y ahora Falta requisito para la estructura ¿Cómo que falta requisito para la estructura? ¿Esto lo han cambiado? Esto no lo pedían antes, ¿eh? ¿Qué cabrones? O sea Eh... Cuarteles Y cuarteles Vale, estos me interesan, ¿vale? Me interesa bastante esta unidad Y también me interesa esta Que quiero hacer unas pruebas con Isildur Que Isildur en su R3 Puede llevar hombres malvados ¿Qué dices? Puesto al 4 Se han fumado algo, ¿eh? Ojito Vale, tengo la academia militar Que me lo va a pedir al 5 Eh... Y la embajada militar Las dos cosas me interesan Ahora vamos a farmear, ¿vale? De momento Vosotros sabéis que yo voy siempre A lo... A lo interesante Que son las construcciones Que luego si no se me van olvidando Y no me interesa Esto lo voy a subir Y ahora vamos a hacer un par de locuras Que tengo pensadas, ¿vale? A ver si funcionan Si funcionan Pues os las recomiendo Si no funcionan Pues lo veréis Y os diré No lo hagáis O sea... Eh... Vale Vale, pues eso Vamos a ver si... Si montamos algo Porque la verdad es que esto Va a ser una locura Ahora va a ser esto Una auténtica locura Mmm... A ver... Eh... Tengo hombres O sea que... Isildur ¿Vale? Tengo un problema Y es que... Mmm... Le voy a meter evadir Que me va a dar el daño A ver si... Si lo hace Porque no tengo elfo ¿Vale? O sea que... ¿Y cuántos puedo montar Por escuadrón? Claro, es que como todavía No he empezado nunca Ninguna temporada Con el 2.0 Dos comandantes Tengo para montar O sea que... Y puedo usar cualquier... Es que... Esto es una locura ahora Mmm... Comandante principal Vamos a poner a Isildur Con hombres Lo puedo poner con hombres malvados ¿Vale? O sea para los que me digáis Si es verdad Lo puedo poner con hombres malvados Y... Y que otra tropa pongo Eh... Que otro comandante pongo He pensado A ver Tengo los elfos Pero los elfos No me van a dar beneficio A las tropas Quizá le podría meter Al roir Al roir Si le podría meter No Porque me van a hacer Me van a hacer daño Esto es un dilema ¿Vale? Esto no es tan fácil Empezar Como uno piensa Tengo los enanos Tengo curación Tengo los mayar Que voy a poder tirar De rádagas Vamos a probar a rádagas Con curación Y Isildur con evasión ¿Vale? Vamos a probarlo así Va Mmm... Vale Un poquillo pillado O me va a dar a mi la sensación Eh... Punto extra O defensa Vamos a meterle Golpe extra Y a rádagas Le vamos a meter Eh... Curación Como hemos dicho Sobre todo con el pardo A tres formaciones Esto me da un poquito igual Vale Y ahora vamos a hacer Una cosa Eh... He pensado esta temporada En no usar dorado Vosotros pensaréis ¿Y por qué no vas a usar dorado? A ver He pensado En no usar dorado Pero que terminaré usando dorado ¿Vale? O sea que No os penséis Que no voy a usar dorado ¿Y qué le voy a poner? Ahora mismo Pues le voy a poner Equipo así Que me aumente La curación Mmm... El arco Vale Eh... Lía del cazador Tengo que montar Todos los equipos ¿Vale chicos? O sea que Posiblemente lo haga En los próximos días Tranquilamente Con vosotros Por el directo Pero ahora mismo Me voy a centrar En a ver si puedo Farmear En modo Free to play ¿Vale? Y... Nada Eso Vamos a meterle A este Nos va a hacer Va a faltar Eh... Ataque En este caso ¿Vale? Porque no tendremos Golpe doble Y nada Así que le vamos a poner Esto Le vamos a poner Esto Para que aumente El ataque de la tropa Que va a ser una mierda La tropa O sea que... Ya verás tú Esto Y... Nos faltará Uno más Joder No tengo ninguno Interesante Tío 5 de ataque Vale La batería La batería Se está agotando Me pone O sea que Vamos a cargarlo A lo mejor por eso Iba un poquillo lento Ahora debería ir bien Vale Pues vamos a probarlo Venga Y nos vamos a tirar Tengo 110 tropas Por comandante Tenemos 110 tropas Vamos a tirar por madera Venga Venga Va Estoy acostumbrado A tu cuerpo A la energética Esas cosas No son buenas para la salud No, no Es que no estoy acostumbrando A mi cuerpo Realmente Tomo bebidas energéticas Lo que os digo Dos Veces por semana Quizás Solo cuando necesito ¿Vale? En el trabajo por ejemplo Aunque haga 12 horas No tomo bebidas energéticas O sea Solo bebo Y no son bebidas energéticas Son los Reign ¿Vale? Que son pre-entrenos Que es diferente Pero sí Es una mierda Una cosita De lo que comentamos ayer El problema de meter a Lurs En el combo de caballo Es que a partir de R5 Creo que ya Tienes todas sus habilidades No Buruhai Y al máximo Que envidia Dice Sinda Que se aburre En bolsón cerrado ¿Qué ha pasado? Me ha metido Me ha metido una leche Ah no No me ha metido una leche Está bien Está bien A ver Os leo ¿Vale? También que de conmoción Pero un músculo Vale Vale Bueno Vamos a hacer una cosa Que quiero probar ¿Vale? Quiero probar una cosa Y Para probar esa cosa Tengo que hacerlo Muy 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 clarito ¿Qué va a ser? Esto va a ser Quiero probarlo solo ¿Vale? Que es lo que decía Sinda O sea Que Sinda Sabe a lo que me voy A lo que me refiero Aquí Aturrimiento O Ignora La siguiente Una instancia de daño Hace eso ¿Vale? Para hacer esto Necesito subir Mi equipo ¿Y qué equipo voy a subir? Pues este Este va a ir con Joder Le voy a tener que poner aquí Esto es una mierda Lo quería hacer ayer Pero es que se nos echó La hora encima Con Con el tema del directo Y me ha sido imposible Ayer hacerlo ¿Vale? O sea que Pues eso Que lo hago ahora Ahora Esto que es Aura maligna En la antigua Baratija Cargada de magia Oscura Se dice que es El vestigio De la guerra Esto que es Los Comandantes Elfo Se niegan a utilizar Equipamientos Imbuidos De una presencia Tan malévola Curioso ¿No? O sea que Si yo voy a un elfo ¿Me dejará ponerlo? Si ¿No? No tengo restricción De equipo ¿No? Ah Curioso ¿No? Que curioso ¿No? Que me Que me sale eso No lo había visto Nunca ¿Alguno lo había visto Esto? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Ah es este Curioso ¿Eh? Es curioso Me ha llamado Atención Es curioso Nunca lo había visto Bueno pues eso Voy a reforzar este Este si que se va a quedar Como definitiva Tengo mucha curiosidad Con eso Si No lo había visto Nunca Es super curioso Eso ¿Vale? Pues A ver Lo que voy a ir rompiendo Es Todo lo que sé 100% Que no voy a usar ¿Vale? Esto es una mierda Pero Esto no Uy mira Otro más Artefacto De los altos elfos Una creación Que los altos elfos Que ni siquiera Los comandantes orcos Uy que curioso Pero no me pone restricción Si os fijáis La restricción Ahora viene a ser Aquí abajo Y te pone esto O sea Nos han quitado La restricción De aquí arriba Y nos la han puesto Aquí Y nos pone Lo que no se puede usar Pues Es un tanto Curioso ¿Vale? Pues eso No lo había visto Nunca Es curioso Habrá sido por la actualización Si Aparte positiva De lo que decide llegar Entonces si no funciona Es que claro Eso es un tema Para tratar Con Con tranquilidad El tema de LURS Etcétera ¿Vale? Pensar que hay muchas opciones Muchas muchas opciones Ahora mismo Y todo esto Tío Joder Esto es Es que está súper curioso ¿Sabes? Me gusta mucho esto Que lo han puesto aquí ¿Vale? Y esto Pues lo que voy a hacer Es Fuera Entonces estos arcos Se van a ir fuera Y nada Pues estamos haciendo Una preparación De cuenta El primer día de temporada Madre mía Que desastre Tío Que desastre Lo quería hacer ayer Os lo prometo Pero es que no pude O sea Es que ayer Después de cuatro horas De directo No quise tocar Nada más del juego O sea Literalmente Quería salir del juego ¿Vale? Pero Uno Dos Tres Pero bueno No pasa nada También estamos para eso ¿No? Preparamos la cuenta Y comenzamos la temporada Al final Las dos cositas a la vez Estos arcos Se van a ir a la mierda Todos Vaya Vosotros ir escribiendo Yo voy leyendo Lo que vamos Reforzando Y preparando Lo que viene a ser Lo que ya tendría Que estar preparado Y esto Va a ir Lo voy a dejar así No lo voy a subir al máximo Le va a dar por culo Sinceramente Se va a quedar así Este a lo mejor Lo puedo usar para el futuro O sea Que este A lo mejor Me lo quedo Esto se va a ir fuera Al final Lo voy a tener para tanto Esto fuera Y Vale Voy a Refinar Y lo voy a refinar A cuatro O a cinco No lo sé No sé a cuánto Lo dejaré al final Sinceramente Tengo mis dudas serias Ahora Esto ya sí Que es el equipo Definitivo ¿Vale? Ya no tengo Ya no hay martillos O sea que como ya no hay martillos Ya se va a quedar con eso H de Kastandun Uy Tengo que hacer esto Con todo el equipo Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Os lo juro No me lo puedo creer Madre mía Esto es increíble Es una cosa Voy a tener que cambiar Hasta el nombre Del título Del director Madre mía Pero bueno Si son uno Si son dos Si la bien la cosa Puedes ir a tope Luego ya Para cuando llegues A la campaña Ya habrás ahorrado Pero si tienes que cambiar A Lurs Por Inrail Es que es un tema Tratar con tranquilidad Lo del tema De Lurs Etcétera No te puedo creer Tío No lo puedo creer No lo puedo creer Esto es una cosa Que no me lo creo Lo tenía que haber hecho Esta noche Todo Bueno por lo menos Son dos comandantes Vale chicos O sea que Bueno así veis Como los monto Y ya está Ay no me lo puedo creer Es una cosa increíble Esto En fin Bueno Yo voy leyendo Vale O sea si queréis Inscribir algo Si queréis preguntar algo Vamos Vamos hablando Porque esto Tiene pinta de que Va a tardar un rato Este casco Se va a ir a la mierda Este casco Lo odio Además de que Tengo muchos mejores Un, dos, tres Este fuera Y este Me da Este fuera también Esta mejor me interesaría Pero Como Voy a montar mis escuadrones Basado en X cosas Que ya lo iréis viendo Vale Pues Por eso me quito ya las cosas Que estoy muy muy seguro Se va a quedar en cuatro también No me voy a calentar Aquí si tengo Asesorio gastado Esto va a ir más rápido De lo que yo pensaba Al final Pero bueno No pasa nada No pasa nada Pues eso Lo que os decía Vale Que he solicitado ya Lo del código Estoy esperando que me respondan O sea que Si me dejáis Yo creo que a lo largo Del día de hoy Como mucho Para el lunes Lo tendré Si me dais tiempo Me iría genial Vale Pasaronlo Así lo utilizáis Y tal Pues estaría bien Vale Luego Con eso pues Hacemos algún sorteo O algo así Y sabe yo que sea Algo haremos No os preocupéis Pero Que tampoco os creáis Que es mucho Vale He visto los porcentajes Pero bueno Todo ayuda ¿Sabes? Como aquel que dice Y eso Os pasaré El enlace Pues cuando lo tenga Porque como no lo tengo Pues no puedo pasaroslo Almadura Lo que os he dicho siempre Vale De DPS No veo ninguna Que vaya a pena Como para decir Gasto en dorado O sea No O sea Esta va a ser La definitiva de él Vale Pues Eso Y tengo pensado Hacer combos con el mal Vale O sea que lo iréis viendo Muy muy en breve O sea Posiblemente ya hoy Veréis alguno Porque a la noche Volveremos a estar en directo O sea que os recomiendo Que os estéis Por aquí Que os suscribáis Si no lo estáis Porque aparte Que me ayuda un montón Pues así no os perdéis Ningún directo ¿Sabes? Ni nada Ninguna cosita así interesante Perfecto Cuando tengas Lo pasas En cuanto lo tengas Yo lo paso Y os hago un vídeo También O sea que no os preocupéis Que tendréis Todo 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 Vale Lo único que eso Que lo he pedido Y bueno Estos son cosas Que van lentas O sea que No se puede hacer otra cosa Tengo aquí Esto voy a colocar La silla Porque me estoy dejando El culete Y vamos a ver Que cogemos ahora A ver Deciros De que he preparado Un nivel De respeto 7 a la sombra He preparado también Alurs Alurs Vale Y aparte Tengo una cosita Que me gustaría Que vieseis Que estoy preparando También Para usarla En breve Que es El inmortal La cuestión es que Ahora mismo Meterle Esto La formación aliada Dos unidades Esto es solo para tropas Vale Y lo que yo quiero hacer Va a ser con Comandante Con comandante Entonces Tengo Perseguidor No me va a dar Los puntos Para lo que yo quiero hacer No me va a dar La vida Mejor dicho Para lo que yo quiero hacer Golpe extra Daño físico Los stages normales Infligen Un 120 De daño físico Tengo que decidir Entre este O meterle A Gimli Al final Pensar que irá No se si irá Con No tengo muy claro Con que terminar Allendo Pero bueno Voy a preparar Un hacha Es que tengo Estos También Tengo un montón De arcos De estos Para refinar Vale Posiblemente Nos termine Usando también Porque al final Las hachas No me van a dar Todo 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 Lo que yo quiero O sea Que Tengo que pensármelo Muy muy bien Que esto no es tan fácil Como piensa uno ¿Cuántos arcos tengo? Mira como tengo Es que Esto es una locura Esto es un locurote Uno Dos Tres refinamientos Puedo darle Le puedo dar Tres refinamientos Voy a moverlo Vale Voy a moverlo Porque si no No voy a farmear nada Y eso No va a ser bueno Necesito una comunidad ¿Vale? O sea Que Unirse Puff ¿Y dónde me uno, tío? DNSR 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 ¿Qué he puesto? Estás Estoy jodido, ¿no? Estos están en NALUN Estos están en NALUN Y NALUN Está NALUN ¿Dónde está? NALUN Está aquí La que tengo Terri Ah, ya tengo esto Ya tengo las Las entradas O ya estaban O lo acabo de ver ahora Es que esta temporada No la he jugado nunca ¿Vale? Los que hayáis jugado esta temporada Si podéis confirmarme Lo que estoy diciendo Sería Un punto Súper Súper Importante Dicen que la armadura De Berserker Va bien para los DPS Pues es que tampoco Te está dando nada Nada extra ¿Vale? O sea No he notado Mucha diferencia Necesitamos Los datos de Perico Que iba a probar Galadriel De PVP con caballos Pero el combo Terrible de mal Que tiene el Sauro Que te evita 50% de curación No lo veo Eso lo tenéis que hablar Con Perico No Yo aquí no os puedo ayudar ¿Vale? Mi Galadriel es SR3 Le he quitado el respeto O sea Que no os puedo ayudar Con Galadriel Este que ha pasado Ha perdido poco O sea Me gusta Me gusta Me gusta Este ha subido de nivel Eso es bueno Eso es bueno Y vamos a ponerle Más curación Curación Y este ha subido de nivel Sí Pero me falta otro punto Para subirle 5 puntacos Más de defensa Pues voy a seguir montando Los combos Los escuadrones Que Yo me voy a decantar Por un Dueling morado ¿Vale chicos? O sea Aunque veáis mucho equipo Aquí Realmente voy a decantarme Por un Dueling morado Está cerrado Fijo Que va a ser Un Dueling morado Un Dueling Un Dueling Un Dueling morado ¿Vale? Lo que voy a hacer es Como siempre os digo Refinar ¿Vale? Y nada Lo voy a montar Así en un momentito Y ya vamos a atacar Con él Con el escuadrón este Vamos a hacer Lo que Lo que Zinda Había dicho también ¿Vale? Pues eso Vamos a Montar esto Uno, dos Al final Ayer nos liamos A montar escuadrones El otro día también Y montado todos los escuadrones Menos el mío O sea Todo menos el mío Lo he montado ¿Vale? Soy un desastre Si es que es un desastre A ver Y este Pues sí Subirá al máximo ¿Vale? Pues eso La armadura Va a quedarse Esta El casco Le vamos a poner Como hemos dicho Morado Y el accesorio También le vamos a poner Esto Que está un tanto curioso Como hemos dicho Y nada Reforzar No refinar ¿Vale? Reforzar Todo Reforzar Perdón A ver A cómo se nos queda esto Uno, dos Os voy leyendo Parece claro el tema Probamos Con Lurs En Simson 152 Que nos rompe todo el combo Y ya veremos en campaña Bueno Es ir probando Exactamente Vosotros tenéis que ir probando Ahora me siento mal Que me hayan montado el mío Y no el tuyo No No, no, no Hombre Lo que pasa es que Yo lo quería montar Fuera de cámara el mío Y ya enseñaros Lo todo hecho Pero es que Es que me ha sido imposible Tío, porque ayer acabamos Claro, el directo de ayer a la noche Yo pensé que sería Una hora y media Dos horas Como en el mediodía Pero claro Es que tuvimos tantas complicaciones Tío Tantas complicaciones Porque Esto no lo quiero para nada Porque Claro No nos coincidía nada Y lo que buscábamos No teníamos nada Entonces Volver a pensar todo A ver cómo era Aparte Pues estuvo chulo La verdad estuvo muy chulo Porque había mucha gente Y lo pasamos bien O sea que a mí me gustó mucho El directo de ayer Aunque fueran cuatro horas Pero Joder tío En serio O sea Esto tendría que haber Alguna forma de filtrar Todo esto Porque es que Es una locura Tendría que haber Una forma de filtrar A la hora de reforzar Que voy a enviar Una sugerencia ¿Vale? Si tenéis alguna sugerencia Para que enviemos Esto no es el PBE ¿Vale? Esto es la temporada Pero podemos enviar Un mensaje De sugerencias Igual O sea que Escribir Y lo apunto Y lo enviamos Como hicimos el otro día ¿Vale? Pues eso Hoy es viernes Festivo O sea que Vamos a ver Si va uniéndose gente Y vamos haciendo Todo esto Que locura tío Que locura Si hay algo que odio Os lo prometo Es tener que montar Y desmontar Mis comandantes No lo de los demás Lo que odio Es montar Mis comandantes No sé si a alguno Más le pasa O sea Montar mis comandantes Es lo más tedioso Que encuentro Porque es como Oh En serio tío Tendría que haber Una forma Os lo digo en serio De filtrar el material Que quieres poner Tendría que haber Alguna forma Porque es que Si no es una locura Os voy leyendo ¿Vale? Por eso voy mirando Para abajo Es que tengo aquí El móvil No sé si lo veis O no Es que intento Poner los comentarios Aquí que salgan En pantalla Pero tengo que Estudiármelo eso ¿Vale? Todavía O sea que A ver si de cara A la semana que viene Lo puedo poner Porque sería Un gran avance ¿Sabes? Tener todos los textos Ahí ¿Sabes? Y no estar pensando En Hostia Ahora tengo que Meterme en el móvil Y ver a ver Qué es lo que Me van comentando Lo que queráis o no Es bastante tedioso Incluso vosotros También viéndome Ahí Mirar para un lado O para otro ¿Sabes? O sea También yo creo que Al final Es para los dos lados Lo mismo Esto está Y solo me falta esto O sea que Perfecto Con Esta mierda Se va a ir fuera toda Sugerencia Aumentar el vigor Siempre y cuando Se vayan A hacer lo de la pericia En vez del vigor Escasea demasiado el vigor ¿Vale? Pues se puede poner Sí Acuérdate de lo que Habíamos hablado De los cupones universales Con sugerencias Sí, sí Eso lo tengo apuntado Lo de los cupones universales Galadier también funciona bien Con arqueros elfos A caballo En el disco Dejado ganar Publicar algún reporte Exacto, exacto Uniros al Al disco Que por ahí Tenemos cosas muy chulas La gente va subiendo Cosas muy chulas ¿Vale? Os recomiendo que Os paséis por allí Y lo miréis O sea Es gratis ¿Vale? Es gratis O sea que Os recomiendo que paséis No se os cobrará entrada De momento No, es broma No se os cobrará entrada O sea que pasaros Y si no os gusta nada Pues os salís Al final La libertad de cada persona Pues ahí está ¿Vale? Los violins estos Les tengo hasta asco Fíjate lo que te digo No me interesa ninguno Los tenía asco En la En la 1.0 Y ahora ya Ni os digo Pues eso Bueno pues ya Tendremos el escuadrón De prueba Casi eh Sinda O sea que Vamos a ir ya A saco A ver como Como funciona esto Que habíamos Bueno que tú también Has pensado Lo que veo que va a faltar Son habilidades Esto es lo que veo Que van a faltar Entonces Lo que voy a hacer es Meterle 5 puntos aquí Y 5 puntos aquí ¿Vale? Para que golpeen En la ronda próxima Porque estos son 3 rondas Y no me termina De llamar O sea Quiero probarlo ¿Vale? Chicos Esto es una prueba Que estuvimos hablando Eh En cuanto te encuentres Menos 50% De cura Ya no vale Bueno Galadriel Yo siempre He pensado Que va bien ¿Vale? Lo único que Galadriel Siempre ha necesitado De su objeto único Para ser buena Realmente A principio De servidores Pues si Te puede ir bien Galadriel Pero luego Esto O sea Me refiero Si son 1 Si son 2 Si son 3 Ya te metes con gente Que sabe jugar Es una cosita Un poquito chuga ¿Vale? Eh ¿Por qué me cura la vida? Tío Es que no lo entiendo Os lo juro ¿Cuánta de vida tengo? Eso es lo primero 3.000 Y 2.000 Podríamos Probar Ah vale Vale Lo que habíamos dicho Era meterlos sin tropas ¿Verdad? Vale 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 Se me ha ido a mi lado Ya le voy a quitar tropas A A Dain Y a Ginly A Dain Y a Ginly Le tenemos que quitar tropas Chicos ¿Verdad? La prueba era así Pelado O sea Pelados Pelados Pruebas Prueba de fuego Eh Literalmente Es un daño de mierda ¿Cómo ha quedado el ataque y tal? Ha quedado bien ¿no? El ataque O sea No me disgusta Sinceramente Quizás sí que le falta Bastante Y en el nivel En el nivel 20 Ya no me dan nada extra ¿No? Ya no es como antes O sea Que no Ya no me dan nada extra Eh Esto sí lo voy a subir al máximo Va a ser equipo definitivo O sea Que Esto no Esto me lo quedo Es que tengo un dilema Con Depende de qué equipo Uf Esto se va afuera Esto se van afuera Os lo prometo Uno Dos Antes que meterle un dorado Que es una mierda Como esto Que veo gente Que parece que le sobran los objetos Y luego los ves con Esto Y con otros comandantes Mucho mejor Que no tienen nada dorado Sinceramente Si os tengo que decir Que es bueno Matarme Algún día ¿Vale? Porque No me gusta Prefiero otros tipos de objetos Eso fuera Y tenemos Hola Estoy probando Tu configuración De caballería Muy buena Saludos Pues ya no os irás contando Tío Pero ya te digo Que a mí me ha funcionado Muy bien ¿Vale? Lo he usado No lo he usado mucho He hecho pruebas He usado PVP también Pero Me ha ido muy bien A mí me fue muy bien ¿Vale? Y yo os muestro Combinaciones Que cuando yo estoy Conforme Y veo que puede funcionar O sea A mí me funcionó Muy bien ¿Vale? Y ya veis que tampoco Era morada Vaya ¿Vale? Pues Esto ya está Y Y esto Pues lo vamos a subir También ¿No? Al final Hemos dicho De que Este va a ser El hacha definitiva Las dagas de Morgul Las voy a dejar ¿Para qué? No me preguntéis Pero le he cogido cariño ¿Vale? Tengo 800.000 Y les he cogido cariño O sea Que simplemente Por el cariño Que les he cogido Me la voy a guardar Anochecer Esto Esta mierda también Es que tengo Un montón de estas también ¿Vale? Que estaban dentro De las almas únicas El Jan este Fuera También Pero desde ya ¿Vale? Bueno Sinda Ha sido Es la hora De la verdad Sinda Estás por aquí ¿No? 70 Porque vamos a lanzarnos Con todo A por un azulejo Que nos lanzamos A por un Quiero un 15 Bueno venga Vamos a marcharnos Vamos a marchar A un 10 No A un 10 no Porque lo veo bajo Ay Me cago en la puta Tío No puedo Ahora Tengo que buscar Algo que me conecte Aquí me da Pero no me da O sea Me da Pero no me da Hola John Blas De leso Estás por aquí PPP Quiero uno de 15 Chicos Para llegar Los de 15 Necesito Joder tío Es que no quiero perder En esto Tropas O sea Fuera de coña Os lo digo Estoy pensándome En subir ahora mismo Ya A Es que lo voy a tener Que subir Lo voy a tener Que subir Vete para casa Vete para casa Ha perdido Muy muy parecido ¿Vale? Lo único que ha cambiado Que ha subido de nivel Y ya está Tenemos ya El anillo En el nivel No sé qué Estoy atenta Dame un momento Sinda Que tengo que desmontar Ahora lo otro No me dejan ¿Sabes? Selecciono La verdad Cerca Para persuadir Pausa Extraer Esta misma Conversión Eso me parece Interesante Interesante Esto sube Que no me lo quiero Olvidar No me quiero olvidar Nada de esto Esto sube Los tengo que subir Por cojones ¿Cuándo llega la actualización De sin reanudas De conexión? Pues en breve No sabemos cuándo ¿Vale? O sea que No os puedo confirmar Cuándo exactamente Cada vez que salgo De YouTube Para hacer cualquier cosa Tengo que volver A poner Pues si no Se queda todo pillado Sigue haciendo falta Que estén conectadas Las celdas ¿Sí? Sí Sí Hace falta todavía Venga Que quito esto Monto un caminante Caminante No hay camino Se hace camino A andar ¿Qué uso? Voy a poner Voy a poner Necesito caminantes ¿Vale? Pero no quiero Pillar uno cualquiera Este Y voy a poner Para hacer estas pruebas Si funciona Voy a tirar con caminantes O sea Lo que queda De De farmeo Vale Tengo que ir A por esto Hemos dicho Pero También tengo aquí Mirad Aquí 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 Sí baby Sí baby Esto sí Vale Pues Vamos al lío Ahora sí Vale Esto vamos a quitar Hemos subido De Nivel Voy a necesitar De De ya Ya De ya Me refiero La El almacén Pero si no estoy jodido Estoy jodido 4 3 2 1 Seguramente Me cambie de fracción ¿Vale? No sé dónde me uniré Es que aquí hay gente Que conozco Pues eso Bueno Vamos al lío ¿Vale? Vamos a Si tengo 6.000 de vida ¿Vale? Tengo Ponle Ponle que tengo 6.000 de vida ¿Cuánto me ha hecho De daño? 1.500 ¿Vale? No lo quiero ver Llevas 3 cultivos En algo más De 30 minutos Dale caña Cabrón ¿No has visto Que he estado Montando aquí Los comandantes? Qué cabrones No Es que he estado Montando los comandantes ¿Vale? Porque Si es que tengo La carpeta La tengo Toda Toda Desmontada Es una locura Es una locura Pero ¿Qué es lo que Quieres probar? Pues atacar Sin tropas Hacerlo 10 tropas 11 tropas Creo que son 10-11 tropas El nen Fuma Madre mía Pues nada Pues fuma Ganaré No ganaré Me matará Hola He tomado De 15 Sin tropas Sinda Lo has visto ¿No? Lo has visto ¿No? O sea Habéis visto Esta puta locura ¿No? O sea Estoy flipando Tío Estoy flipando Tío Estoy flipando Lo juro Literal Ahora mismo Me he quedado Todo loco O sea Me he quedado Todo loco Sinda Lo has visto ¿No? O sea Y mi Dually No es Dorado O sea Lo podría montar Dorado Aún O sea Flipa ¿Eh? Flipa Chaval Y si yo Esto Claro Pero las tropas Que tengo Es que ¿Cuántas tropas He perdido? No he perdido Ninguna tropa Dos tropas He perdido He perdido Dos tropas Dos tropas Ah vale Claro Si llevaba Claro Pero claro Yo ahora No puedo Moverme Puede ser No me deja ¿Veis? Tengo que Volver a la base Reponerle Una tropa Pero es que Una tropa Dudaba de Dain Si ese mejor Tenía su lógica Pero si no lo veo No lo creo Estoy flipando O sea Os lo juro Os lo prometo Esto se merece Un like Así de grande Así de grande Así que ya sabéis Darle like O sea Flipa Me he quedado todo loco Me ha desconcertado Ahora mismo el juego Os lo juro Me ha dejado todo loco Yo también pensaba Lo mismo Sinda Estaba pensándolo Pero no me esperaba Que funcionara tan bien O sea Tan bien Mira Es que O sea Es que solo ha perdido La mitad de la vida Si podrían haber muerto Es que encima Se curan súper rápido Tío Estoy flipando Estoy flipando Lo juro Me ha dejado todo loco El juego Vale Pues Vale 80 Esto voy a tener que pillar Ya mismo el pase El pase El pase El pase de temporada Y esto Pues vamos a Lo malo es esto Vale Lo malo Lo malo Dentro de lo que cabe Pero es que Fijaros Que con dos tropas Podéis hacer Esa puta burrada Hostia Es que no sé Si subirle Es que me ha dejado Me ha dejado todo loco No sé si irá por un 30 Esperarme Que decir Vamos a por un 30 Ya que estamos Arriesgamos Es que me faltan dos niveles Para subir Un punto a cada uno Vamos a por un 30 Y lo rematamos Con el equipo De Secundario Dain lo viola Está claro Ya pero es que No llevas tropas O sea Me entiendes Esa es lo que Lo que falla la lógica Que te lo has cargado Sin tropas No es que sea un misterio A ver Dain Gana Si Pero el misterio Es que te lo has cargado Con una tropa Con un soldado Tu sabes lo que significa eso Para representar El farmeo de ahora Voy a ir A por un 30 Voy a ir a por un 30 No me fío Me gustaría sacar La tercera cola De lo que viene a ser Esto De las barracas Necesito el tributo De hierro Al 3 Necesito el grano Al 3 Subir esto Me pedirá ¿No? O me dejará Venga por el 30 Si, si Vamos a ir a por el 30 Como consigamos El 30 De un golpe O sea Es que Endgame ¿Vale? O sea Literal Ya, ya Por eso Porque Dain hace daño Y no sus tropas Ya, ya, ya Pero me ha sorprendido De que Tampoco tienes mucha vida O sea Normalmente lo tengo Con 8000 o 9000 De vida El comandante Ahora es que no Vale Esto es lo que yo quería ¿Vale? Eso sí que es una locura Puedes farmear En early sin tropas Eso es lo que quiero Farmear Ahora mismo Sin tropas Si no pierdes tropas Es que puedo usar Es que tengo todo Tengo por lo menos Para montar 4 cuadrones De DPS Puro Cambiando el equipo De Dain Etcétera Vale Hemos dicho De que vamos a meterle Se me está ocurriendo Una cosa ¿Vale? Se me está ocurriendo Una cosa Montar Mi tercer escuadrón Con Mi tercer escuadrón Lo voy a montar Con orcos Surujais Vale Lo voy a montar Con lures Una tropa Y le voy a poner El equipo En un momento De Dain Y de Gimli A ellos dos Y La sombra Vamos a ver El daño de ellos ¿Vale? Entonces Como tenemos Dos escuadrones Lo que voy a dejar Es simplemente Puesto las habilidades Que las habilidades Van a ser Y una probabilidad De golpe extra Los daños normales Hacen Le vamos a poner Enterrador Primero Y a Lures Le vamos a poner Claro Es que Lures Le tendría que subir Un poquito Lo tengo que subir De respeto Ahora lo subiremos Inflige 400 400 Y inflige Cada vez que Vuelve a seleccionar Un objetivo Le vamos a poner Este Que me da Para atacar El nivel 5 Y voy a ver Si puedo comprar El respeto Ya vamos Chicos Yo sé que vosotros Estéis impacientes Por verlo Yo también Pero no la quiero Cagar Porque si no Luego es mucho Tiempo de recuperación ¿Vale? O sea que Vamos a hacer Las cosas Con cabeza Y bien Y eso He pensado En meter A boca De Sauron Es otra opción Con los DPS ¿Vale? He pensado Un combo Que ya os Explicaré Cómo lo he Pensado Nivel 30 Vamos a ir A por Hierro Uff Este me da Miedo Yo creo Que voy a lanzarle Los dos A la vez Ah no Porque tengo Que cambiar El equipo No voy a Estar formando Otro Ahora Ni de coña Vaya Los DPS Son los nuevos Farmers Si No voy a Plantear Atacar sin tropas Ganará Pero perderá Mucha vida Se me ve bien La cámara Se ve muy Muy blanco De algún lado De este De este Yo creo que De este De este Tengo que bajarle Un poquillo de brillo Que tengo Los putos Aros de luz Estos Ahí Boca de Sauron Pero con Caballos En el combo De caballos Este me va a matar Vale Me va a reventar Pero vamos a ir preparando El siguiente Vale Dime que le has hecho Un buen daño Vale Si No No le ha hecho Una mierda No 30 No chicos Nos hemos flipado Mucho Vale Pero bueno Como os he dicho Vamos a Enviar Al URSS Tenemos 15 minutos Vamos a tomarlo Este azulejo Os lo prometo Este azulejo Os lo prometo Que lo vamos a tomar La sombra Va a llevar El equipo De Gimli Joder No me ponga No me jodas Que tengo que confirmarte Todos No me jodas Que no me va a dar tiempo Gimli Corre Forest Corre Forest Corre Forest Que no llego Me cago en la puta Que no llego Que no llego Llegaré No llegaré Lo tomará Antes No lo tomará Ahí Uff Esto es una prueba Contra Treloj Uff Cuatro segundos Ha quedado Uff Ha quedado Cuatro segundos Vale Otro muerto Y como ha quedado Esto es lo que me interesa Uff No me ha gustado No me ha gustado Pero bueno No pasa nada Tenemos Tenemos al papi Con el papi Radagas ¿Dónde está Radagas Con Radagas Lo vamos a poner No Lo vamos a poner Con lo que os he dicho ¿Vale? Con Orcos Uruhai Boca de Sauron ¿Qué es? ¿Muerto viviente? Boca de Sauron ¿Qué coño es? Boca de Sauron ¿Qué coño es, tío? No Que no pinches aquí Sal ¿Qué pasa? ¿Por qué vas tan lento? Boca de Sauron ¿Qué es, tío? Estoy flipando ¿Qué coño eres, tío? No lo pone ¿Qué coño eres, tío? No lo pone, cabrón Es un submuela Más fresca Eh Boca de Sauron Le voy a poner Equipo ya mismo Tengo 12 minutos ¿Vale? Lo tomaremos Será el primer 30 Pero lo que os quería decir Es que le voy a meter Se reduce el ataque Quiero probar esto Eh Da igual Le pondremos esto Con esto Joder Y ¿Dónde estás? Con esto Vale Vamos a atacar Vale Tenemos la mitad Del ejército enemigo Solo Joder Ganará pero perderá Es que extraño ataque Me equivocas a Sauron Pero con caballos En el combo de caballos Se te ve desenfocado Ahora se me ve mejor, ¿no? ¿O no? Ya lo he enfocado, ¿no? ¿Te fuiste solo a ese server O con comunidad? Solo Solo a lo loco Necesitas tropas Tampoco hay que fliparse Creo que es hombre malvado Eh Pues eso Vale Bueno Aquí están hablando Del pasado Yo creo que me lo cargo No me jodáis, tío No puede ser No te creo ¿Veis? Esto es lo que no quiero Eh Este ¿Qué le queda? Ya está, ¿no? Ya puede Atacar de nuevo Pero Os lo juro, ¿eh? Estas cosas me revientan Nada Bueno Tomo el 30 Y volveremos con lo Con lo básico, ¿vale? O sea Con los ataques básicos Porque si no Me van a reventar Volveremos con los ataques básicos Al final me voy a gastar Todas las tropas Me cago en la leche Esto no puede ser No Es que no quería usar tropas Y al final Las estoy usando como tonto Es que me está costando un montón El 30, ¿vale? El 30 no vale la pena De momento Sí que me he flipado Me he ido muy arriba O sea Vale El nivel 15 Se puede tomar bien Sin nada Confirmado Ya lo habéis visto Pero el nivel 30 Eh No lo hagáis O sea No lo hagáis Problema Mierda, ¿vale? Mmm Gimli Es que me da Me da un por culo Tío Tener que estar cambiando El equipo Qué mala hostia Me pone, eh Os lo juro Claro Pero es que estoy gastando Resistencia De todos los putos Comandantes Tío Ahora mismo Por esto Qué asco, eh Os lo juro No No lo quería hacer así No sé meterle tropas No le voy a meter tropas Total No tendría por qué Tener tanto daño Él Si tiene 200 tropas De mierda Pues es que son 200 tropas De mierda, tío No me jodáis Coño ¿Por qué no atacas normal? Porque estábamos haciendo pruebas Eh Áfrico Sínda dice Sacrificio del youtuber Sí Eh Sí Estoy aquí Sacrificándome por el equipo Haciendo las pruebas Porque teníamos dudas Eh Oye, mira Tengo estos Para farmear Y perder tropas Perder más tropas aún Eh Pues eso ¿Vale? Estábamos Estábamos haciendo una prueba ¿Vale? Por eso no estoy atacando normal Pero ya está Se han acabado las pruebas Toma por culo No me jodas, tío No me jodas No te puedo creer ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo han matado? ¿Por qué no lo han matado, tío? O sea ¿Me lo explicas? ¿Qué le has dejado? Hijo puta, tío No te lo puedo creer Es que no lo puedo creer, chicos Voy a ponerle algo a Legolas Yo qué sé Porque ya estoy usando Madre mía, tío Esto es Esto es para cagarse Encima no me llega Ni para la ervación, tío Qué asco Lo juro, eh Madre mía Este es el 30 más duro De la historia Hostia puta Eh Yo qué sé Yo es porque Hagan algo Qué desastre, tío Se te sigue viendo desenfocado Hal Estás un poco borroso Se me ve muy, muy desenfocado A raíz de que he tocado esto Se me ve desenfocado A ver Tendría que buscar A ver Por qué Pero bueno Eh Vale, ya lo he visto Eh Brazna Tienes que meterte en ajustes Y buscar en calidad De vídeo Subirle la calidad de vídeo Tío Se ve bien esto Se ve bien, ¿vale? Lo único que tienes que cambiar Es la calidad Por algún momento Se te habrán bajado Los gráficos De tu móvil Doy por hecho Y se te ha quedado ahí, ¿vale? O sea Pero se te tiene que ver todo bien O sea Métete Pincha la pantalla De donde estamos en el vídeo Vas a la ruleta Y ahí pones Calidad del vídeo Y yo por ejemplo Tengo puesto la mayor calidad del vídeo Y ahí Yo me veo bien Estoy Estoy viendo aquí, ¿vale? Las cosas O sea Será algo puntual Que se te habrá salido a ti O algo así No vuelvo a hacer una puta prueba De estas, ¿vale? Me ha costado Un montón de resistencia Pero Pero Tenemos los nivel 15 Los nivel 15 Si podemos Claro A ver Me ha costado resistencia No me ha costado tropas Es lo bueno, ¿vale? O sea No he perdido realmente tropas Como para decir esto Pero Pero Sí que Iremos a por los Nivel 15 Eso sí ¿Vale? Los nivel 10 Nivel 15 Iremos a buscar Caminos Porque al final Esto me lo está pidiendo O sea Cosita así, ¿vale? Esto sí que lo iremos haciendo Para que no se queden Aquí muertos de asco Estos comandantes Y Subiremos el equipo Ahora mismo ya De Isildur Que será el equipo definitivo Iremos a por azulejos Más grandes En cuanto Le pueda reforzar Pero no me gusta Con boca de Sauron También os lo digo No me ha gustado Voy a cambiar A boca de Sauron Y vamos a poner Vamos a poner ¿Qué le ponemos? No Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya te tengo Ya te tengo Sal Sal para atrás Sal para atrás Coño Uff Mala hostia Me pone ¿Qué haces? Esto fuera Pero tú Súbete entero Criatura Vale Este sí Este va Perfecto Este va Sobrado Daim Va sobrado Sin tropas O sea Que lo iré Haciendo De esta forma Lo que quiero Es Subir esto Subir esto Y Ah vale Ponerle el equipo A Ganda del blanco Le quería poner el equipo Que le vamos a poner Reducción de daño O aumento de daño Vamos a poner Tengo evasión Vale a 5 Y un poquito de aumento de daño Le vamos a poner concentración Para su R3 Al final es lo único Que vamos a usar De él Y con concentración Le vamos a poner Pues para que Reduzca daño Lo vamos a poner Con ¿Con qué lo ponemos? ¿Con qué zoom lo ponemos? Tengo una duda existencial Ahora mismo Ahora si se te ve bien Ya te agradezco El sacrificio Eso Eso Zinda Bueno pues ya está Ya lo has comprobado Que si se puede No puedes poner 3 comandantes Ya la formación 3 comandantes Dime Que puedo Ah ya puedo poner 3 No me he enterado Tío Claro es que Para mí esto es nuevo Tío Yo empecé con la temporada Ya al nivel 40 ¿Sabes? Cuando me pusieron El 2.0 Ya puedo Sí, sí ¿Por qué no juegas Con los otros Que conoces del juego? Siempre soleis jugar Separados Por lo general Me gusta Ir un poquito A mi bola ¿Vale? Porque así No dependo de nadie A ver Por lo general Soy bastante solitario En el tema del juego O sea Alguna vez Si que he sido Con más gente Pero Vale ¿Qué le pongo? Hemos dicho Ganda de blanco Y hemos dicho Aragón rey Venga va Ya le puedo poner 3 tropas Tío Ya le puedo poner 3 tropas El farmeo Entonces es Es volando Es flipante No me jodas Tío Y yo como no me entero De estas cosas ¿Cuándo se sube Para 3? Este sí Que le voy a Le voy a poner aquí Ya para que vaya Haciendo un poquito Más de daño Para mí es nuevo Este Este sistema 2.0 Como para vosotros ¿Vale? Nunca había empezado O sea que Gracias Por decírmelo Este sí que va a ir aquí El daño Infligido Por 3 unidades De la formación Se reduce La curación No Vamos a meter daño ¿Vale? Porque no tenemos daño Con estas tropas Estas tropas son una mierda Pinchar un palo Boca de Sauron Devuelve mi equipo Show me de equipo ¿Vale? Show me de equipo Show me de equipo Y Equipo 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 Bueno Quítaselo a él Porque no lo va a tener Este no va a ser su equipo Luego No sabía Que podía ponerle Issu Lo subiste Con el puesto De reclutamiento Creo Pues sí Es que no Claro Como no he jugado Este sistema Pues eso Nada Vamos a reforzar Esto Con lo que hemos dicho ¿Vale? El arco este Asqueroso Los Masas de Moria Estos también Estas masas de Moria Me parecen un robo Ahora mismo ¿Vale? Tal y como han quedado Con el tema Del 2.0 Lanza de Udum También es una mierda O sea que también fuera Eh Vale Vale Yang Lanza de Udum Este es una mierda Más Este me parece Curioso Este de momento Lo vamos a dejar De momento Lo vamos a dejar Tengo Esto Las dagas de Morgul Es que me dan pena Quitarlas Esto ni de coña Tengo Varias cosas En mente ¿Vale? Chavales O sea que Eh Ya os iré explicando Lanza de Rohan A la mierda También Lanza de Rohan Más lanzas de Rohan Más lanzas de Rohan Pues igual Si era el puesto De reclutamiento Ahora dudo Mmm Pues eso Mmm Y vamos a subir Un nivel Un nivel más Que va a ser El importante Le voy a meter Ataque ya Vale Ataque y daño Que esta va a ser El equipo Que se va a quedar Este Alzadón Le he pillado Un asco Desde que lo probé El primer día De esto Igual que esta mierda De esta mierda Afuera también Me parece un robo Tener todo esto Aquí en la carpeta El gancho cruel Este no me desagrada Pero creo que no voy a tener Más equipo O sea que el gancho cruel Pues vas a ser sacrificado Y es que te diga El gancho cruel fuera Vale Ahí ya tengo reforzado esto Ya tengo reforzado esto Tengo esto Esto si que lo refinamos Que el mando es muy importante Cuando llevas tropas O sea que esto quedará refinado Vale Ya tenemos El velo de montarás Todo esto Ha estado Ahora Que tengo aquí De dorado Es lo que me han devuelto Bueno me han devuelto Muchas más cosas Pero Me han devuelto un montón Que tenía yo ahí metido Creo que nueve O así De Del arma única Que había hecho de Isildur Que luego me lo devolvieron Que si habéis tenido Un problema con eso También Pasaros por mi canal Que tenéis varios vídeos Que os explico esas cosas Vale Como solucionarlo Más gastadas Pues eso Si en barracas O puesto No estoy seguro Pues eso Vale Yo creo que Esta noche Haremos las tiradas Esas que os he dicho No lo tengo muy claro Esto ya está A ver Ahora tampoco me preocupa Mucho 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 Lo que viene a hacer Quizá Os digo una cosa Para el farm No No tendría sentido Nada No os he dicho nada Quizá Lo que os quería decir Era que quizá Con el farmeo Solo de comandante Si que os valdría La defensa de comandante No sé hasta que punto Pero la verdad Pero la verdad es que Como ya no tengo martillos Os digo que no voy a probarlo No voy a probar a subir equipo dorado Para probar eso expresamente Ni de coña Sin equipo Sin martillos infinitos No me interesa nada Me parece todo un robo Ya Martillo Esto Pensar que esto era bueno antes Y ahora se ha quedado en la mierda También Qué penilla Cómo han cambiado las cosas Chicos En el último mes Aquí en el Rise to War A ver Me gusta mucho el 2.0 Debo deciros Que me gusta mucho el 2.0 Quizá no es Como uno pensaba Pero me gusta mucho Pensar que antes tendría esto Y sería una sub buenísima Seguro en alguna de ellas Y ahora no No vale empanada O sea Qué rabia da Esas cosas Esto me va a dar por culo Lo iba a guardar Pero Me van a hacer falta O sea que Le van a dar por culo eso Tienen guerra Y viendo tu directo Eso eso Luis Pablo Ahí así me gusta Vale Que ahora Seguiremos el farmeo En cuanto pueda subir Mis comandantes Porque si no Nos vamos a morir De asco aquí farmeando No vamos a conseguir Ningún azulejo Sin perder 800.000 veces Las tropas Y eso va a ser Inadmisible Es inadmisible Es inadmisible Es que Le pinchas Tío Y no lo hace No lo hace No lo hace Tío Me ponen de mala Hostia Casco de Harald Me da pena Quitarme eso Y también me da pena Quitarme esto Ahora si tengo que elegir Entre Ya esto sería Muy muy pasiva Muy muy pasiva Y esto sería Un poco más Al ataque Te digo la verdad No me gustan Ninguno Los dos Vale O sea Pues eso Vale Casco subido Recomiendas El pase O el pad De una maton Por 30 días El pase Te recomiendo El pase Pues te van a dar Las mismas maton Al final del pase Y eso O sea que Si me preguntas Sobre eso Pues Esa es la respuesta Que te puedo dar El diente Lo iba a refinar Pero no voy a refinar Voy a usarlo Para reforzar Otro comandante Porque me va a dar Defensa y ataque O sea que Pues eso Se me ve bien Se me escucha Todo bien Y por hecho Que si Si no me hubierais Dicho algo Confío en que En vuestra palabra En vuestro criterio Tengo el palanti El puto palanti Y ahora no me vale Para nada Es que es una cosa No me vale Por la sub Vale Por lo que os he dicho Porque he pensado mucho El tema de la estrategia Y todo eso Y luego digo Realmente no me interesa Subir un objeto Que luego no voy a Sacarle su provecho A lo mejor En una temporada No le saco Tanto provecho Como yo quería Quizá por eso No subiría Palantir ahora mismo Esto me lo guardo Esto Tiene daño De comandante Si mirad Todos los que tengo Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Es que hay un montón De violines Tío Antes que daban Iniciativa Era muy bueno Y luego se convirtieron En una mierda O sea Ahora se han convertido Mejor dicho En una mierda Pinchar un palo Recomiendas Recomiendas Nadie lleva mi formación Y subí Del puesto 50 al 16 En mérito ¿Cuál formación Seguramente? Seguramente se ha pasado ¿Vale? Este hemos dicho Vamos a poner Cualquiera Que tenga Es que no lo voy a reforzar Esto O sea Ni de coña Porque si no Nos vamos a morir Del asco aquí Lo que si le voy a meter Es concentración Le voy a usar Esto Le voy a usar Concentración Solo concentración ¿Vale? Porque al final Y Aragorn Rey Pues le vamos a poner Ataque de tropas Así Al Tuntún ¿Vale? También No voy a centrarme Ahora en esto Lo haré fuera de cámara Porque si no Voy a volver loco Y os voy a Aburrir del asco Y no queremos Eso ¿Vale? No queremos Que nadie se aburra aquí O sea Que Pues eso Doy por hecho Que ya tenemos Aquí esto bien Y vamos a ir A por Uff Bien nivel 15 Yo tengo nivel 6 Yo tengo nivel 6 Esto me pone parejo Vamos a probar ¿Vale? Tema de parejo Se te ve Ya se te ve mejor Sí, sí Ya lo veo bien En algún momento Se os baja la calidad De vuestro dispositivo Y por eso Os pone que Os sale como que Está borroso Pero Pero eso ¿Vale? Yo estoy viéndolo Con wifi Para que no pase eso Si estáis por la calle O lo que sea En algún momento Bajará la calidad Seguramente Pues eso Necesito ir haciendo Caminos ahora O sea que Mi DPS Van a ir haciendo Los azulejos De 10 Que no No te quiero dar Todo De 1 En 1 Vais a morir De 1 En 1 Las pérdidas De 1 En 1 Por favor No quiero que Se me acumulen Vamos a Mucho Vamos a ir a por Piedra de ahí Vale Este está Ah espera Bueno Luego lo hago Luego lo hago No pasa nada Que ya le puedo meter La tercera tropa Habíamos dicho No pasa nada No hay problema No hay problema Esto Esto A ver como va Vale A ver como ha ido El combate Ha ido perfecto Ha ido de putísima madre Tío Joder Si yo ataco Un nivel 30 Cuantos Cuantos comandantes Tiene Es que no me acuerdo Tres comandantes Tiene Y que habilidades Tienen Por lo general Defensa Y caballería Y a esa distancia Bueno Yo creo que le podríamos Vamos a meter pasiva De momento Pero quizás Podría aprovechar Pronto O sea Pronto Me refiero ¿Cuánto daño Hace Isildur? 2, 4, 6 ¿Cuánta vida Tiene este? Uf Usted tendrá Bastante vida Mira Mira me está tocando Tanto las narices Que le voy a meter Esto Es que es Ah no 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 Espera 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 Luego las Luego las Tira para allí Comunidad Me voy a unir A este Chicos Vale O sea Me voy a unir A esto Ya luego veré Ya luego decidiré Que es lo que hago Con mi vida Ministro Vale Ya tendremos Los primeros Jinetes ¿Eh? Quizás podríamos Plantearnos Una Una build De jinetes Ahora para Farmear rápido Vale Es que No sabría Deciros Ahora mismo Si irá Por un 30 Con Isildur Y Es que Y jugármela Voy a subirle Uno o dos niveles Más Y ya mismo Tiraré Con el A saco Es que Quiero tirarle A saco No quiero estar Prendiendo Más el tiempo Como llevo La resistencia Es que ahora No me sale La resistencia Aquí Esto me cabrea Mucho Tío Me cabrea Mucho Esto Tú 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 vuelve Que te voy a Reponer Te voy a Poner Como Como evasión Podríamos Meterle Esto lo quiero subir Respeto Y a nivel 5 45 45 45 Por ciento De probabilidad De evadir Daños Sin equipo Y se lo vamos a poner A Dying Si lo subiera De respeto Podríamos subirlo De respeto No Podríamos subirlo De respeto No tengo objetos Para subirlo De respeto Vamos a probarlo Venga Y esto Que es Es Opté Hombres Malvados Tú Esto va a ir A tope Aquí va a ir Legolas Y ya mismo Ya mismo Va a subir O sea Va a subir No Voy a Tener más puntos Todavía no A ver Lo bueno Es que cada vez Que subo nivel Tengo 20 20 20 De cada uno Cada vez Que suben De nivel Son 20 20 tropas Más Lo veo Lo veo Muy lento El comienzo La gente Ya me lo había Dicho Que era Muy Muy lenta No sabría Deciros 4 3 2 1 Eh Mejoro esto Ya le tiro A los cuarteles De aquí Yo creo Voy a tirar Por las misiones A ver Que nos quiten Esto A un compañero Que le dé Ah mierda Si que tengo Que desbloquear Esto también Se nos acumula El trabajo Se nos acumula Mucho 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 Voy a tomar Estos dos Y Bueno Estos tres Va Y posiblemente Ya le tire Algún 30 Si no se me hace Eterno Esto El bonus De las 24 horas Iniciales Son las mismas Bueno Te dan 100 puntos De vigor Más Que son 5 ataques Al final Y luego Te da La reducción Del tiempo De recuperación Hola Selubri Bienvenido Vale Pues eso Odio cada vez Que tengo que salir Porque encima Tengo que volver Todo a ponerlo Tío Pues eso Poquita gente Hoy Poquita Movimiento Se nota que es festivo Que la gente Ha salido Que la gente Ha hecho más cosas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ojalá todos Los problemas Fuesen esos No pasa nada Esto Mejor habría que buscarle Algún equipo Quizá le podría poner El equipo Que llevará Esto que es Los hobbies Les resulta Quizá buscarle El equipo Que lleve Luego El Roir Posiblemente Vale Ya tenemos Quinetes Esto si me gusta más Vale Tengo esto Tengo que reclamarlo Vale Leña Una cosa Que os digo Es que jugar Desde el ordenador Es tedioso O sea Tedioso Es súper Súper Incómodo Me dejo la muñeca O sea Súper Súper Tedioso Tío Ahora entiendo Por qué este juego Está hecho Para Para móviles Uff Si fuera por ordenador Te morirías Del asco Uff Tenemos esto El salón Me pide El puesto De reclutamiento El reclutamiento El reclutamiento Al 6 Y Tributo a la leña Ya la tengo Que es esto Ah Ay la muñeca Mi muñequita Ah Me la estoy dejando Tío Por qué vas tan lento Por qué vas tan lento No lo entiendo No lo entiendo Es una cosa Que no lo entiendo Uff Vale Vale Si me gusta Esa es la velocidad Buena Esa es la velocidad Guapa Guapa Que quiero De ayuda Pam 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 ¿Sabes? Vale Me está dando todo esto Por haber reforzado Y refinado Toda esta mierda Ya que Tengo un montón aquí Algo más Que me quieras dar No Tengo esto Por reclamar Necesito Ya mismo El El almacén Mirad como tengo Todo ahí rojo O sea Tengo todo esto rojo ¿Qué ha pasado aquí? Otro Otro Madre mía Otro Otro Otra celda Me falta Y Lo que os decía Necesito el almacén Por cojones Los 300 De vigor Tendrían que quedarse Ahí Si Exacto 200 De solo 50 Más Que en 1.0 Si Subir al almacén Exacto Exacto Es lo que estoy haciendo Ahora Subir al almacén Es lo primero Que se sube Ya ya Chicos Paciencia Paciencia Hay muchas cosas Por probar Vale Pues eso Necesito yo aquí Subir esto De nivel Está en un nivel Muy muy bajo Necesito que se igualen Me estoy dejando La muñeca Os lo juro Os lo juro Tengo que comprarme Una alfombrilla De esas Esa alfombrilla De los chinos Sabéis Que tiene ahí En la almohadilla Esa Para apoyar Me estoy dejando La muñeca Con la leche Necesito empezar A buscar 30 Ya Quiero subirlo A nivel 10 12 Puesto El reclutamiento Ha subido De nivel Otra vez Ha subido Alguno De nivel Si Pero no me dan Nada todavía Yo me lo voy a intentar Ya por un 30 Si no me voy a morir De asco Me estoy muriendo De asco Aquí farmeando Ay mi muñeca Me estoy muriendo De asco Farmeando esto Si Cuanto me falta Tío Para subir Otro nivel Es que Es un asco Esto Os lo juro Es un asco Uno va Uno más Me voy a fundir El vigor Y no me interesa Fundirlo así O sea Fuera de coña No me interesa Fundirme el vigor De esta forma Dime Vamos a hacer una cosa Voy a quitarle Este se va a quedar así Este se va a quedar así Y Se va a quedar así Voy a ir a por un 10 Por un par de 10 No os preocupéis Que vamos a ir a por el evento De poder ¿Vale? O sea No os preocupéis Esto acabamos de empezar La temporada O sea Es una cosa lenta Estamos probando El nuevo sistema No he perdido nada Me encanta Me encanta Muchísimo 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 Sal de aquí Tengo que hacer la taberna Tengo que hacer la taberna Comprar los packs Reforzar los equipos O sea Es que tengo que hacer Tantas cosas Tantas cosas ¿Por qué? ¿Ha subido de nivel O no ha subido de nivel Tío? ¿Me estás vacilando? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué me has dado? ¿Mil? ¿Por qué me has dado mil? ¿Mil 128? ¿Mil 128? Me están dando mil Tío Antes daban mil 600 No lo entiendo Os lo juro Es una cosa Que no entiendo Tienes que ir borrando Las celdas de uno Ya Pero si es que mira Si tengo 16 celdas 17 Voy a tener ahora Y de 35 Ya, ya Una pregunta A ver si alguien sabe ¿Por qué no lo veo? Tengo una cuenta De mal varios objetos Con la sub De convicción de troll Pero no encuentro Ningún accesorio En el que vea Que se pueda conseguir Hostia Buena pregunta Tío Revisé todos los dorados Y los morados En la transcripción De los cofres Varias veces Y no lo encuentro La convicción De trolls ¿Quieres? No sé si yo tengo Alguno Con visión De trolls Para un Mayar Por ejemplo Con visión De trolls Accesorio Ha dicho No Ha dicho Accesorio Accesorio Pregunta Ningún Accesorio Tampoco Tengo Ningún Accesorio Es verdad Tío Con Con visión De trolls No hay Puede ser Que no haya En accesorios Con visión De trolls Ningún Objeto Tiene Curioso Aquí Ha perdido Más El cabrón Y me ha perdido Más Ah no No me ha perdido Más No me ha perdido Más Me ha perdido Lo mismo Que huevo Lo que he hecho Es subir de nivel Claro Lo que he hecho Es subir de nivel Esto es lo que yo quiero Subir de nivel Esto Vale Yo creo que vamos a tirarnos A por un 30 Y que sea lo que Vamos a por un 30 Ya me he calentado No quiero esperar más Pues eso Barracas Almacén ¿Qué tengo que hacer ahora? Tropas Salón Posto de reclutamiento A 6 Esto fuera Sube ¿Habré empatado? ¿Habré tomado el azulejo? Lo he tomado Ah pues no he perdido Tanto eh No he perdido tanto Fijaros Que han hecho buen daño Eh Han hecho un daño pepino O sea Nivel 30 Ya vamos por el 30 Ahora sí Así sí me gusta más Mira y aquí Me va a dar Aumenta 10 instancias O sea que esto es bueno Esto no aumenta Tengo que reforzar Los equipos Vale chicos O sea que Cuando acabemos el directo Me pondré a reforzar Mis equipos Y a preparar mis comandantes Y para el directo De la noche Pues Pues eso Necesito Un nivel más No quiero desbloquear Esta mierda La verdad Aún Es que no quiero aún Tengo cantidad De Pulsar No quiero esto todavía Lo que sí voy a hacer Es ver si puedo Subir Y desbloquear Algún T2 T2 De momento voy a subir esto Os lo digo en serio Fuera de coña Me va a pedir esto O sea que lo voy a ir subiendo Esto 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 Es verdad No hay ninguna sub De convicción Me ha dejado pillado Celubri El talismán de huesos Tiene convicción de troll En la descripción No Chicos Darle like ahí Darle like Darle like Darle like Que hemos tenido aquí Muchos problemas hoy Con Pues con las pruebas Que hemos hecho Hemos perdido mucho tiempo Pero bueno No pasa nada Ya están hechas las pruebas ¿Vale? O sea Ya está todo hecho Tengo que pillar el pase Los hijos de puta Si no No me van a dejar coger nada Eh Lo que voy a hacer es Otro 30 Y Otro 30 Otro 30 Podría hacer varias ¿Cuántas colas de construcción? Dos Así va más rápido Ahora la verdad Me gusta mucho Me gusta mucho Mucho Me gusta mucho Y este Pues tengo que devolverlo Para atrás Para que sume Y Ya va Voy a ir quitando esto Que ya me lo había dicho Un par de veces Ya me lo voy quitando Este también Perfecto Estas pérdidas Me gustan mucho Mucho más Me gustan mucho más Ahora si va esto volando Esto ahora si Que va volando Ahora si Ahora si que si En cuanto suba el equipo Yo creo que Hoy podré conseguir Un 200 Bueno hoy Mañana antes Antes del final Del bonus De 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 pérdidas Y todo eso No sé Si tirar ya No crees que voy tan mal Eso que he estado Mucho tiempo parado Dain Eres muy lento Tío Eres muy Lento Pero que muy lento Lo que necesito Ahora mismo es Subir de nivel Una vez más Le voy a tirar A otro 30 Y luego voy a tirar A 40 Vale Muchachos Y de 30 Aunque ahora mismo Tenga Mucho Esto Le voy a tirar De Metal De metal De metal De metal De metal Vale Necesito más almacén Y necesito El salón del trono Que Es que me caliento Rápido con esto No me gusta esperar Vale O sea No me gusta nada El tema de Tener que esperar Lo juro Hola Manolo Buenas tardes ¿Sabes rentable Gastar muchas tropas Para un 200 Teniendo en cuenta Que para entrenar Ya es un Yordo Te responderé Con eso Con mi sentido De Lo que yo he pensado Vale Mis comandantes Fuertes Ahora mismo Son Por equipamiento Y Sildur Y Dain Por equipamiento Vale Tengo para montar Creo que Dos comandantes Más Full dorado O sea Tengo para 3 Full dorado Para 4 Perdón Full dorado Dain Y Sildur Y dos más Que no sé cuáles serán Con el 200 Lo que haré Es simular Para que Dain Pegue O sea Sube de nivel Dain Y luego Ir a lo loco A farmear Solamente con un 200 Ya me vale Ir a farmear Y Ver hasta donde puedo llegar O sea Esa es mi idea Pero si A ver Para mi Para lo que yo quiero hacer Si me valdría la pena Pero claro Porque yo ya tengo cosas en mente Para hacer Quiero ir a por el primer puesto Del evento Vale De poder O sea que Voy a ir a por ello Sabéis que cuando Me caliento una cosa Voy a ello O sea que A ver A ver si llego A ver si llego a conseguirlo Esto Esto Y me faltan dos celdas Para tener esto también Vale Lo que necesito es Más almacén Tío Es que el almacén Me quedó súper corto He subido muy rápido Los capítulos Barracas Ahora Ahora ha cambiado Fijaros Que ahora ha cambiado Ahora primero sube Las barracas Y luego el puesto De reclutamiento Antes era el puesto De reclutamiento Para subir las barracas Ahora es al revés Ojo Ojito Ahora que ha cambiado Eso O es eso A ver Vamos a ver Por aquí Que tenemos Que tenemos A ver Me gustaría que me pasase En el enlace Vale Pero todavía no me lo han pasado O sea que Tendréis que esperar Un poquito chicos El enlace De De las compras Del juego Vale En cuanto a tropas Yo creo que ya voy a empezar Ahí un poquito Jodiditos 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 Yo creo que voy a empezar A ver si puedo Construir Esto 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 Y esto Si no No me gusta esperar Soy muy impaciente Vale Os lo prometo No Cola de reclutamiento Mira esto Esto es lo que yo quería Otra cola de reclutamiento Y ahora Me pide Las barracas Que aumenta El límite máximo De tropa A 3 Esto me pide El puesto de reclutamiento Al 8 Bueno Eso me espero Eso no me importa Y Jinetes Son muy caros Tío Es que son muy caros Bueno No veo tampoco Tanta Tanta Diferencia Ahora le voy a poner Miliciano Y me va a faltar Esto Tenemos Y voy a Voy a pillar piedra Porque me estoy quedando Super Super mal De piedra Tío Lo que pasa es que Esto es un 12 Y esto es un 15 Podría subir otro nivel Necesito 2300 ¿Y cuánto me da? 3000 Pues venga Vamos a ir a por otro 30 A por otro 30 Venga Y en cuanto suba de nivel Voy a ir a por un 40 Los enanos Que burro Los del juego Hay de orcos De troll No Si si Es que Lo que decía Celubri Perdón Estoy viendo esto Desfasado Llego a Isildur Gil Seo Y Eomer Tres formaciones De caballería Elfa Y con Isildur Voy variando Entre la 3-4 De varias Y catafractos Y que tal Como te va eso Como te va eso Y Zinda Dice Los enanos Te ayudan A entrenar la paciencia Si Básicamente Hay que tener mucha paciencia Es que los inicios Son muy lentos Vale chicos Por eso digo Que tenéis que tener paciencia Con todo No tengo tropas No tengo tropas Lo sabía Que me iba a quedar sin tropas Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía No te puedo creer Tío Cúrate No sabía No sabía Y no quería quedarme Sin tropas Tío Quiero ir a por un 40 Voy a ir a por un 40 Me da igual Cueste lo que cueste Citando a los vengadores Cueste lo que cueste Y allá tengo tropas Vale Lo que necesito ahora Es un tropas Tío Saca una cosa Y empieza otro problema Los problemas de uno en uno Siempre he dicho Los problemas de uno en uno Pero cuando el juego Lo quiere Pues no se puede Hacer de otra forma Yo Sinceramente Os digo una cosa Habéis visto Que tampoco he estado Mucho tiempo farmeando He tomado Con Isildur Apenas he tomado nada Y Fijaros que ya tengo Comandante a nivel 12 Casi 13 O sea Fijaros Vale O sea Y todavía me falta Por subir mis cositas Esto vale La duración afectará 4 rondas Me gusta más Y esto es Cuando las unidades Hombre están A tu vida Se afecta Vale Bueno Me vale Lo veo bien Digáis lo que Digáis Yo lo veo bien Vale O sea El inicio es lento Depende de como te lo montes Y fijaros Lo que os digo Estoy farmeando pelado O sea Que nadie me diga No es que tienes un equipo De puta madre Mirad Esto es lo único que tengo Vale De mis tres De mis tres comandantes Del escuadrón principal O sea Pelado Literalmente pelado Vale Pues eso No 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 quiero hacer Este directo Muy largo Porque quiero estar A la noche Y a la noche Si que lo vamos a hacer largo Porque a la noche Vamos a hacer cosas interesantes Vale La hora es Es que es muy lento Vale Este directo Va a ser más lento Porque Si os fijáis Es un comienzo El equipo Me ha faltado reforzarlo O sea Muchas cosas Vale Pero No os perdáis A la noche El directo Que va a estar ya Con el equipo bueno Vamos a ir ya Por su lejos más grande O sea Va a estar chulo Vale O sea Pues eso Que os recomiendo Que Pues eso Que os paséis luego Por el siguiente también Este pues nada Pues hay que esperar Aquí Es que no sé Ni en qué comunidad estoy No los conozco Sinceramente No los conozco Y Veo Estos son los que me han invitado A unirme Os comento Estuve yo Ayer escribiendo Por el chat De ese De 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 comienzo de temporada Vale Y estuve escribiendo Porque no tengo equipo Que busco uno Y me han ofrecido Estos de home Los de king también Y luego otro Que está por aquí Que no me acuerdo Cuál es No me acuerdo Cuál es Ahora mismo Pues se pierde Encima de las conversaciones Estos me han ofrecido Meterme en su comunidad Vale O sea que Le escribiré luego Al líder Eh Le voy a escribir ya Hola Me Ah Mierda Uff Te ha salido Uy Uy He perdido He perdido menos Que en lo otro He perdido menos Y no tengo tropas O sea que Fijaros Un nivel 40 Lo fácil Que se toma Chicos Fijaros Lo fácil Que se toma Un nivel 40 Es que es Una cosa Increíble Me gusta mucho O sea Me gusta muchísimo Este sistema Es que me gusta mucho Que queréis que os diga Yo no lo veo tan lento Como se decía Además Ahora puedo hacer tropas A la vez No me puedo preocupar De las tropas Es que En cuestión de 15 minutos Tendré 200 200 Y 200 De milicianos de arriba 600 tropas En 15 minutos Es que yo no lo veo mal Yo no lo veo nada mal Sinceramente Y aparte lo que se está curando Vale Pues eso Voy a intentarle Escribir a este Tus compañeros Me escribieron En Para unirme A tu Comunidad Estoy Por la Zona De Isengar Intentaré Unirme Cuando Podamos Cuando pueda Podamos no Información Confidencial Spoiler Spoiler Soy de Barcelona Hostia Mira El fondo Bien Se te ve borroso Es porque me ha acercado A la cámara Zinda Porque me ha puesto Muy cerca Vale Para ver Para escribir Por eso Se habrá desenfocado Puntualmente Es que he hecho Algunas modificaciones Vale Si me veis Muy muy Borroso Decírmelo Simon White Dice Donde eres Pues lo mismo Que Zinda De Barcelona Yo soy De Granoller Mataro Y ella Pues de Barcelona Centro Doy por hecho Doy por hecho Tenemos muchos Compañeros De Barcelona Tengo muchos Muchos amiguetes Por aquí Del juego O sea Compañeros Del juego Que Ha estado Mucho dinero En sus dos cuentas ¿Quién? Agua Por si se lo Que dice este Parece estar Desesperado Por luchar Contra Agua Y lamentablemente DNSR ¿Qué hablan? Isengrin Nos tiene ganas Ah Isengrin Este es una ballena ¿Vale? Que Este es una ballena Que Que tal Le he estado viendo Sus comandantes Bueno Es una ballena Pero sinceramente He visto como Teníamos montado Sus escuadrones Y Bueno Sus escuadrones Sus comandantes Y No da miedo ¿Vale? O sea No da miedo Para nada O sea Espero poder Enfrentarme A él Porque es de Iron Además O sea Que Pues eso ¿Vale? Voy a ver Si puedo Conseguir Un par de Tropas Más Y conseguir Otro 40 Antes de que Dejemos El directo Tengo 12 Tropas Tío Asquerosas En serio Necesito Almacén Por supuesto Necesito Barracas Yo también Te veo borroso No, no Sois de Weiss Y Obregat Ah Pues mira Yo de Cuba Dice Pupi A ver Que me muero Entre ayer y hoy Me voy a morir Al final Con lo resfriado Y con todo Me voy a terminar Muriendo aquí En directo Con vosotros Tenemos esto Y el siguiente paso Va a ser El salón del trono Cuando le den Al juego La gana De conseguirme Más piedra O conseguirme Mejor dicho Más tropas Ah, ya tengo tropas 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 Quizás un curandero No me iría mal Pero claro Sacrificaría el daño Lo que necesito Es poner equipo Aunque sea morado Full De Aragorn Y de Gandalf Eso es lo que necesito Es que los tengo Pelados Tío Los tengo pelados Que no van mal No van mal Pero Está pelado Literalmente Se me ve muy Muy borroso Chicos O sea Yo es que Estoy viendo el directo Y se ve bien O sea O sea Pues eso No sé si soy solo yo El que me ve bien Pues eso Vale Ya tenemos aquí Otro E40 Y ahora sí que ya estamos Jodidos de tropas O sea Ahora sí que estamos Ya jodidillos de tropas Así que Me voy a esperar He pedido más o menos Lo mismo Me ha tocado La rueste 6 Comandante de nivel 13 Ya tenemos otro de 13 Uno de 13 Mejor dicho Tenemos a Isildur Que En cuanto pueda meterle Todo al golpe doble Le metré todo al golpe doble Y lo que iba a decir Lo que iba a ser Mejor dicho No sé si voy a Tirarle a un 10 O un 15 Yo creo que voy a tirar A un 15 Condain Sí que voy a tirar A un 15 ¿Dónde están los 15? Un 15 De piedra Va a ser Para empezar A recolectar Más piedra Aquí tenemos Legolas Hazme camino Show me De camino Show me De camino Vale Pues nada Tío No me contestes ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me contestas? No hay reportes No hay nada O sea Que comunidad Más curiosa ¿No? O sea Yo tengo entendido También que hay gente Que se ha metido Las temporadas Solo para Por saco Y llenar el servidor También os lo digo ¿Vale? O sea Porque he estado Viendo en el chat Y mucha gente dice Ah yo solo me he metido Para llenar el servidor Pues vale Yo lo veo bien Va yo lo veo bien Vale perfecto Pues eso A ver Hay gente que está siendo Ahora mismo muy hater ¿Vale? Del juego Gente que En vez de coger Y pirarse Porque ya no le ha gustado El juego O poner una queja O buscar soluciones Están Intentando ser hater De todo ¿Vale? O sea Bueno Si no tienes nada más divertido Que hacer en la vida Que dedicarte a eso Pues vale Pues guay Pues te animo A que hagas lo que tú quieras Chavalote Yo haría otra cosa Con mi vida Que ya que te diga En vez de dedicarme A hatear A un juego O sea Si no te gusta Pues nada Pues dejas el juego Y ya está Tío Y ya que te diga En fin Hay gente para todo En esta vida ¿Vale? Y nada Y quiero tirar este cofre ¿Vale? No sé si Ahora cuando Cuando acabe el directo Me pondré O grabaré este cofre Es que tengo muchas cosas Para hacer Muchas cosas para hacer Y Y muy poco tiempo Porque si me voy a ir a trabajo O sea que Pues eso No tengo una tienda No tengo una tienda Vale Si hatean Este juego Que vayan llorando A las ballenas De Rise of Kingdom Ya Es que claro Es que este juego No tiene nada que ver Con Es que es lo que tú dices Exactamente Tío O sea Es que este juego Las ballenas Se les puede ganar O sea Lo único que hace falta Es prestar atención A lo que están haciendo Y ya está Pero no hace falta decir Es que Las ballenas son Esto es injugable Pues no tío Es que no es así No tiene nada que ver esto En fin Como decíamos Hay gente para todo Vale O sea Al final Que le vas a hacer Que hagan lo que quieran Si ellos consideran Que es lo más útil Que van a tener Para hacer en su vida Pues que lo hagan Ya está Es que no se les puede decir más nada Pues eso La sombra Con Este que tomemos Va a subir Ya está Acabas de describir El LOL Es que Ahora mismo Tío Todos los juegos Están Bueno yo creo Que los haters Se dedican a eso Básicamente Porque son gente Que se aburre En su vida Y ya está O sea No hay más Explicación Por lo menos Por lo que yo Te pueda decir Hay gente que está En su casa Y dice ¿Qué hago? Pues no puedo hacer nada Pues me aburro Pues venga Pues voy a dar por culo Por ahí O bueno Pues hazlo Si te sientes orgulloso De lo que haces Pues ánimo Chaval Venga Vive la vida Living la vida loca Es que no sé Qué pillar Estos problemas Me aseguran del bien Pero es que yo Ahora mismo No quiero del bien Ahora mismo Yo quiero del mal Del bien No quiero subir Más comandantes T3 Ni uno Quiero esto Quiero el pase De temporada Y ya está Ahora mismo Eso es lo que voy a hacer Básicamente Juego este juego Porque lo de construir Lo de construir Las bases Es de los menos Pay to win De móvil Exacto Exactamente Es eso O sea De los que se juegan Para construir bases Es de los menos Pay to win Este O sea Y eso que este Es pay to win Vale Pero es de los que Menos Eh Pues eso Pues vamos a esperar A que Dain tome esto Odio Os lo prometo Odio cada vez Que tengo que salir Del directo Un momento Con el móvil Porque Se queda Super pillado O sea Super super pillado Vale Pues vuelve Es que veis Esto si Esto me gusta Que pierdes Tres tropas Y ya está Y no pierdes Más nada Tres tropas Pierdes Solo No pierdes Más nada Y ya lo tengo En el nivel 8 En el nivel 8 Y este En el nivel 6 Que bueno Le falta un puntito Para poder subir Otro Y otro Y otro Este lo quiero subir A respeto 5 Bueno 5 5 no Al 3 Al 3 se va a quedar Pero Necesito objetos Necesito objetos Esto ya puedo Desbloquear 10 más aquí 10 más 10 más Y ahora esperar Porque esto No se desbloquea Tengo que verme Todo esto Porque todo esto Son nuevos Algunos Esto es Obtienes experiencia Afinador mental Esto es para Afinador mental Esto es para Para subir experiencia Esto es Contra todo Apoyo urgente Selecciona un fuerte Y un ejército Que deseas trasladar Para acelerar Esta instancia De marcha Esto no había visto yo Con pericia Y luego tenemos Marcha rápida Tiempo de reclutamiento Selecciona un fuerte Para aumentar Su rango de marcha A 70 celdas Esto no había visto yo Tampoco Larga marcha Marcha rápida Y entusiasmo Esto es todo velocidad No se Pues eso Y tengo que esperar Tropas O sea que Voy a guardarme Tropas Y haceros Muchas cosas Haremos Este directo De esta noche O sea que Nada Eso Yo creo que vamos a dejar Por aquí el directo Porque ahora mismo No tengo tropas No tengo nada Que construir O sea que Lo vamos a dejar por aquí Vale muchachos Feliz que hablemos Algo más Alguna duda Antes que Oye el R5 De Sirgan Con el Rey Brujo No está roto Un pequeño resumen De en que consiste Esta temporada Nunca jugué En la de los anillos Consiste en Ganar el anillo No hombre Fuera de coña Está esto Que son las murallas Vale para pasar De un territorio A otro O sea que Yo doy por hecho Que no me podré Mudar Ni cambiar de Comunidad Hasta que no entre A este territorio Tienes que tomar El anillo Que está aquí en medio Que tienes que Atravesar 800.000 murallas Tienes que ir tomando Pequeños bastiones Que estos Se van convirtiendo En lo que vienen a ser Las fracciones Vale lo que antes Era la fracción De un color Cuando tú conquistas Esto se transforma Y te dan un anillo Vale Y los anillos Pues estos tienen poderes Le dan habilidades A lo que tú Hayas conquistado ¿Cómo funciona? Pues como nunca lo he hecho No te lo puedo explicar Mucho mejor Vale De momento esto es lo que sé A medida que vaya Haciendo la temporada Os explicaré Cómo funciona exactamente Esta temporada Para que lo sepáis Pero es que no tengo Ni puta idea Ahora mismo ¿Sabes? De cómo De cómo va Mucho más allá Pues eso Está chula Me gusta mucho El tema de las barreras ¿Vale? De las entradas Está chulo la verdad Me parece Bastante interesante Pero Hasta ahí se queda Pues nada chicos Lo que os he dicho Vamos a dejar el directo Por aquí ¿Vale? Porque Me está doliendo Mucha muñeca Y porque Aparte no tengo tropas Y Y no tengo que construir nada O sea que Nada Nos vemos esta noche Y eso Que vaya bien El día ¿Vale? ¿Alguna respuesta más? No Nada más ¿Vale?